¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que bien. Acá estamos en otra batalla del torneo Tiempos de Furia 3 y estamos con Sofie. ¡Holi! Bueno, esta es la primera del día que es ahora a las 9. Y la próxima es a las 10. Así que bueno, Sofie, ¿qué opinás? Que estos dos equipos están muy emocionados. Lo que me estudié es que hayan sacado un Nasus, que es un personaje de Ley. Pero del otro equipo tenemos un Rakan y la Shaya. No sé cómo los van a parar, porque se están pudiendo hacer unas partidas muy buenas con Rakan. Sí, igual los han bajado como pareja, pero igual siguen pegando bastante. No es que los bajaron como pareja, sino que ahora Rakan se puede usar más con otros ADCs. Porque antes era como... O sea, la metí de cuerno. Con Shaya tenía... No rendía tanto con otros que no fueran Shaya. No, te iba a decir consejos, pero después me di cuenta que Shaya es la pareja, no. Pero bueno. Bueno, bañaron a Shoga, al Brand, que yo siempre lo baneo, pero que no puedo. Me extraña que hayan baneado a un Garen. Un Garen. Un Fizz, que también molesta mucho en Miel. Y al... Hola. Y el otro team bañó a Iwain. Que yo le digo Iwain, pero se llama Swain. Que ahora le están cambiando los cromas, porque eran todos muy feos, horribles. Y ahora le están poniendo otros colores. A Kaelin, al Yasuo, a Darius y a Zed. Perfecto. Del lado de la izquierda tenemos al team La Vieja de Diego 2.0. Y del lado de la derecha tenemos al team Fuckers Andinos. Vamos a ver. No me puede mucho el nombre de ese team. No me puede. La Vieja de Diego 2.0. Es como que me puede. Tiene demasiada fuerza. Demasiada pasión. Es como muy... No sé si original es la palabra, pero nunca... Nunca creo que... Vi un team de que se llamara así. O sea, va, qué sé yo. Me pregunto quién es Diego. Nico dice, hola. En esta les apoyo desde los comentarios. Nico, todavía no tenés internet. Te iba a invitar, pero como no te vi conectado en el LOL, dije, bueno, no se conecta. Y bueno, dije, no. Ya está. No, por eso no te invité. Si no, te invitaba. Si estás para el de las 10, no hay problema. Puedes entrar tranquilamente. ¿Qué iba a decir? Bueno, ahora tenemos que esperar los minutos que faltan restantes. Mira, en tema de control de masa, de daño y de buena composición, me gusta más el equipo de la izquierda. La de la vieja del Diego, 2.0. Sí, hoy me tocó jugar contra un victory. Pero, pero si el otro equipo juega como equipo, van a hacer un daño tremendo con ese Twitch y con la Ani. Bueno, vamos a hacer la presentación. Con el Stun de la Leona. Llegan las, te parten con una Q. Y la Ani te tira el tíver, ¿sabes qué? La verdad, bueno, sí, los dos tienen mucho, mucho CC. ¿Se van a armar unas cuantas? Team 5, muy interesante. Exacto. Bueno, hago como hacíamos antes, yo digo el personaje que lleva y vos decís al Nick. Bueno, lo intentaré. ¿Sabés cómo salió? Yo no soy muy de... En inglés, vos escuchaste recién como le dije a uno, que no lo voy a decir de vuelta. Y... Y sabés cómo salió. Del lado de la izquierda del team de la vieja de Diego 2.0, tenemos a un Rakan que va a ir en línea de bot como soporte con Xtena Scene y con Flash, que es... Marce Atwoods. En la línea de jungla, tenemos un Warby que va a ir con Castigo y con Flash, que es... Nicolás Cheiro. En la línea de mini, tenemos un Víctor que va a ir con Ignat y con Flash, que es... Nuestro amigo, el Alan. En la línea de bot, tenemos una Sasha que va a ir como a desee con Kurari y con Flash, que es... Y en la línea de top, tenemos un Trundle que va a ir con TP y con Flash, que es... Dios Tepeu. Del equipo de la derecha, tenemos a un Twitch que va a ir en línea de bot como ADC, con Kurari y con Flash, que es... LGC, sí. En la línea de top, tenemos una Sus que va a ir con TP y con Flash, que es... Cazador Geo, o Kyo, no sé cómo se lee eso. En la línea de bot, pero como soporte, tenemos una Leona que va a ir con Extenuación y con Flash, que es... En la línea de mini, tenemos una Annie que va a ir con Ignat y con Flash, que es... Y por último tenemos un Graves que va a ir con Castigo y con Flash, que es... El otro día... Creo que tu hija te está llamando. No, vio a mi mamá y se pone un poquito ansiosa. El otro día, tocó una bocina afuera. El otro día... Y este agarró y se dio vuelta, viste, y digo, que sos puta hora que estáis esperando que te toquen la bocina, pelotudo. Y me mirás con una carita y como decía, ¿qué mierda le pasa? Y se fue a acostar como que nunca pasó nada. No sé si estabas hablando de la Yaya, de la Yaya, ¿de la Zaya o de tu marido? No, de la Zaya y fue y dije, pero boluda, ni que fuera puta, es una bocina, nunca... O sea, no sé qué le pasó, que se dio vuelta, pero como si la estaban llamando a ella, qué sé yo, le dije, ¿qué carajo? Ahí pensó que la venieron a buscar. ¿Quién la venía a buscar? Ay, Dios mío. Tenemos a... A ver si tenemos el I. Tenemos en los comentarios a Tortuga Gamer que dice, llegué re temprano. Sí, más o menos. Y dice Oli. Y Jenka, que es Nico, dice, el otro día... Sí, no sé quién dijo el otro día que quedó así. Beta Gaming dice Córdoba. De Argentina sí, pero yo sí y Sofía es de Buenos Aires. Va, no sé de dónde querés que te diga que sos, Sofía, porque no sé de qué provincia sos realmente. Mira, yo nací en Brasil, pero soy argentina, me crié en Corrientes y ahora estoy en Buenos Aires. Estructuramente me voy a ir al sur. Quería recorrer en todo el país. Para pasar la vida en la que venía. ¿Por qué me separaron a la parejita? Pobrecito. ¿Vos sabés que la otra vez... Yo las esquinas anteriores tengo, porque estas no me gustan realmente. Es muy, no sé, muy gay capaz, Rakan. La cuestión es que cada vez que jugaba con Martín con las esquinas y todos nos ponían enfrentados. O sea, espalda con espalda. Y yo dije, qué carajo, nunca nos ponían bien. No sé qué le pasa arriba. Bueno, tenemos al Rakan cariñosito, al Víctor, el creador, a Shaya cariñosita, al Tronlet tradicional. Bueno, está bien, como quieras, Rito. Al Twitch Vándalo, al Nasus Guardian Estelar, que me encanta, lo amo, lo adoro. Y al Grace Victorioso, que en realidad es skin, todos sabemos por qué la tiene. Porque tiene el marquito. Me decepciona que el Nasus no se haya comprado el marquito para la skin. Me decepciona, Nasus. O sea, tenés a un troll, tenés a un lobo, tenés a una rata y tenés a un perro. Oh, qué rápido empezó. ¿Por qué decís eso cuando a mí no me empezó todavía, por Dios? ¿Qué minuto más? Cero, me va a decir. Bueno, que yo también estoy cero. Igual todavía no entraron los equipos. No, igual no. A mí no me había cargado cuando vos dijiste. ¿En qué segundo estás? En el minuto 8. Diez. Ah, está bien. Estamos, estamos por aquí. La leona todavía no compró. Por favor, compradle, vamos. Bueno, antes de que se pongan loquitos. Nunca me acuerdo cómo es esto. Este. Y este. Y dejo el mouse acá, si no se ponen histéricos con el mouse. ¿Vos sabés que? No, parece que vaya a haber invadido. ¿Vos sabés que me di cuenta? El Braise va a hacer su azul. Y el Warding se va a hacer su azul. Que cuando vos espectás una partida, se traba. O sea, se cuelga el... Se cuelga en la parte de espectador, no sé por qué. Bueno, la leona posta no apareció. Ok. Creo que no aceptó para menores. Bueno, gracias Riet por cambiarme la escena porque era medio traumática eso. No me di cuenta de que el Warding se rasca como un lobo. O sea, no sé qué habrá sido de esos blobos. ¿Sí? Debe ser el 1 o el 2. O sea, el control 1 o el control 1. Sí, acabo de ver las palomas, pájaros, no sé qué son. Haciendo un ruido bastante extraño y traumático. Bueno, es el minuto 1, 28 y la leona todavía no apareció. Es raro que hayan puesto... Pausa. Pausa. Pero bueno. ¿Se habrán dado cuenta de que no se mueve su supo? Mientras tanto, Rietan ahí campeando en un momento. ¿Qué? ¿Qué se compró dentro? Oh, se compró el que tienen que golpear al enemigo. Es raro, por lo general vienen con alguien dentro de la moneda. No, no veo generalmente... No, no se ve comúnmente una Annie en... ...en Meet. O sea, en el otro turno no he visto... No recuerdo haber visto una Annie... ...Mean, la verdad. ¿Y Víctor? No. Hoy me tocó un Víctor en la partida que jugué y no me gustó. Mirá el daño que ya le hicieron al Twitch. Sí, y la leona aún sigue sin aparecer. La verdad, bastante raro. Sí. Mirá, va a morir, va a ser primera sangre. ¿Cómo se salvó? No vinieron con Ignite. Si venían con Ignite, les van a matar. Le voy a hablar al Capitán para preguntarle... ¿Qué onda con la leona que pueden poner en posa? Me parece rarísimo que no... Ahí fue la que querés ayudar. ¿De qué tiene? Ah. De los andinos. A ver, la Annie. Uy, bueno, fue la Annie. ¿O no? No, sí. Bueno. Primera sangre para Víctor. Primera kill para el equipo azul. Veo a un Capitán en línea, pero... Sí, claro. No vi el mensaje, creo. Y yo tampoco vería el mensaje, sinceramente. No, no vi. El Twitch está jugando bajo torres, no puede. El que se arranca no tiene la W, no el 3. No creo que se quiera bajo torres, pero puede entrar y salir sin problema. En torres están bastante parejos. Bueno, y farm están... Eh, ahí no hay más. No hay más. Parece que se no se va a poder farmear tranquilo, porque el jungla no tiene intenciones de ir por allá todavía. Ese Twitch está como nada. Bueno, ahora va a bloquear. El Grease está por danquear. ¿No? ¿No? Bueno, poner pausa era barra pausa, ¿no? Sí. Qué raro. No tiene guardián. Ah, no, sí tiene guardián arriba. ¿Qué es lo que tiene guardián arriba? ¿Sabes que no sirve una atención de la Leona? A ver si lo matan. Muy bien. Una sangre para el equipo rojo. Que se la llevó en la vez. Mientras tanto ya le bajaron la mitad de la vida a la primera torre de bot. Ahí está. Los del equipo azul. Ahí se conectó la Leona. Creo que nunca se desconectó. Creo que se debe haber demorado haciendo algo, porque... No sé por qué es cuál va a dan y una cosa a veces. Sí, porque... Pensó que iba a tardar mal la partida. Y ya le van a tirar la torre. Van a dankear otra vez Mead. A ver si es... Muere otra vez Nani. Uy, el Victor no tiene mana. No tiene flash. Pero se salgo igual. Pongo a jugar gente para que no les caiga en World. Un Warwitch. Una Leona a nivel 1. Bueno, a nivel 1 igual tenés el stun. Así que... Puedes hacer algo. Se pueden recuperar. Espero que no pierdan torre. Ahí está. Te digo, el Twitch perdió demasiado. Uy. Bueno, otra vez. Dankeo a top. Y... Segunda kill para el equipo rojo. Que otra vez se la lleva el Grax. Y que no sé cómo estará ese Nasus. Porque está bien que le ayudó. No sé si lo llegaba a matar el solo. ¿Lo llegaba a matar el solo? Según... Yo creo que sí lo llegaba a matar el solo. Pero bueno. Fue como que... Después se arregla entre top y jungla. Cuando hacen eso. Va, no sé. Hay tops que no quieren llevarse la kill. Prefieren que se la lleve el jungla. Depende. No sé. Yo con Nasus sinceramente prefiero el farm. A no ser que vengas redescarado. Y que no esté a nada de vida. Y que se mata por... Por... La E. Se moría por la E. Y ya está. Y me ha pasado. Todavía estoy viendo la esquina esa de Twitch. Y... No me... No, no... Viste que a mí me gusta gustar mucho Twitch. La verdad me... Me gusta. Pero... Si te gusta porque robás todo. Le pegás. Y aparte me gusta... Con el video. Por el recaleo. Es lo único. Por lo único que usa Twitch es por el recaleo. No me gusta en sí el personaje. Tiene 27 de farm. Sí. Y la Jaya lleva 60. A ver... Ah, no. Pensé que iba a dankear el Graves. Pero está haciendo el estirulizo del dragón. Pero... Se va a caer en todo el mundo. Y le robaron el escurrión. No te tires, Graves. Lo que tiene de rango es ese Víctor, ¿no? Es impresionante. Tiene hasta ahora el Víctor. Bueno, esto es... Más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Sí. Más rompiendo... Más matando con la Q para que le fuente como carga. Minuto 8 y ahí... Esa torre de God. Tranquilo. Bastante tranquilo, la verdad. De oro, bastante parejo. Tranquilo en el sentido de que no se arman... Esperan todos por dankeos. La de Zaya sí es bonita la skin, pero de Rakan no me gusta. No te gusta, a mí me encanta el Rakan. A ver... Ay... Ay, mirá. Me hicieron bastante daño a Leona. Bueno, la pobre tiene el... Hoy vi que hiciste tu buena acción del día en el grupo. Casi la mató a Ani, aunque tenía el Stun. ¿El Grey? ¿Se salga? No. Bueno. ¿Sí? ¿Con las frutitas? No. Casi. Si le pegaba la frutita se podía llegar hasta ahora. Bueno, van empatados. El fort. Van casi empatados, ¿verdad? Por un cast. Sí, la parejita creo que va a disponer a tirar torre. La que se mandó. Bueno. Chao, Leona. Chao, primera torre para el equipo azul. Exacto. Mientras tanto, entonces... Uy, cómo se salvó ese troll. Y el Warwitch se quiere hacer el dragón. ¿Qué dragón es? De dragón de montaña. Eh, dragón. Dragón. Dragón de montaña. O de tierra, del barro, lo que quieran decir, pero... ¿De barro? Bueno, nomás asimilar a la tierra. El dragón de barro. ¿Para qué es mightear un rojo? Va, no sé. No sé si cambia el efecto. Tal vez porque no sabe a dónde está el Grace. Puede ser. Lo que pega es a Sasha. Tengo una guardeando. Cada vez que lo veo el Víctor, nunca tiene maná. Me siento que está matando a Lani. A ver... No, esta está muy puyada. No vas a lograr montarlo en Víctor. Pero van a dantear top. Que está en la... ¿Qué le está haciendo? Uy, va el Twitch y la Leona para top. Y va corriendo el Warwick a trazar el Grace. Ay, lo mata. El Twitch se lleva al Rakan. La Shia se lleva al Grace. Bueno. Sí, en parejo. Sí, en 4-3. Sí, la verdad es que de ayer... Las dos... Las dos partidas estuvieron bastante épicas. Porque las dos se dieron vuelta hacia el top. Que fueron como... A mí yo en vez de estar ahí, estaría en mí... Torneando. El Trullo se fue a apoyar todo. El bot. Mira. Repito al pin. Y el Nasus se va a ir a buscarlo. En el resanto. Bueno, botar la línea, pero termina siendo lo mismo. ¿Qué es una calza, Sasha? Una calza. ¿Qué tal es? Una calza, tío. A ver si lo emboscan a Trullo. A ver, él dio toda la vuelta. Bueno. Chao, Trullo. ¿O no? ¿Nasus? Ah, no, tenés placer. Está bien. Te perdón, Nasus. Quienka dice... Malfocus ahí. Si no la seguían a la Sasha, no iba a morir nadie del Team Rojo. Sí, pero la mayoría siempre dice... Vamos por el ADC. Y el ADC empieza a temblar porque sabe que... Lo van a agarrar. Es que lo mejor es ir por el que más daño hace y que está fin. En este caso... Sí, la Sasha. La Jedi es la que más daño hace. Lleva dos kills. Pero... Bien. Hace más daño porque... ...tuvo tiempo de farmear los equipos. Sí, tenía solo uno. Se cambiaron los roles porque los de bot están en top y los de top están en bot. Uy, chao, Annie. Uy, pero le tiro con todo. Uy, se retiró el Ignite y... Por más que corrió... No, 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 no. Dos de esos. Al igual que el Grace. Pero el Grace también tiene los... Ya, pues, ya se me vio a matar. Ahora sí tiene que ir a matar a la S. Ir a salir Sasha con... Parece que iba a ser la segunda torre para el equipo azul. Con racha de 0. Pero... Si en vez de ir a buscar matar al Grace, se hubieran quedado a tirar torre. Pero bueno. Está bien porque el Victor se hizo la... La torre de... De... MIR? Así que mucha diferencia no hay. Ahora... Ahora... Bueno. Está... Está... Se volvió duro para el equipo rojo. Sí. Cuando se haya... La cantidad de farm que tiene y las kills... Va a estar un poquito complicada. Aguantan al ley que... Que la Leona pueda entrar. Y el más... Pepe con todo. Y el Twitch también. Puede ser. Pero ya perdieron las tres primeras torres. Y no tiraron ninguna. Me extraño que nadie se haya ido a ser dragón. Porque el Word me dijo para ser dragón. Pero esto se fue a ser su rojo. Y siguió con su vida de jungla. Pero... Están haciendo el heraldo. Sí. A ver dónde lo tiene. Lo agarró. Lo agarró. La llena. ¿Entró Grace? Yo trato de nunca agarrarlo. Se salvó la Ari. ¿Ani? Ani. Yo que vos no entro por ahí. Corré. Corré para donde sea. Ani. Pero corré. Creo que ahora la... Shaya va a tirar de esa torre. Que no tenía nada. ¡Pim! Gracias. Se van a hacer el dragón. El rector se compró... Las botas de penetración mágica. Y por realidad. Dios, qué traumático. Cada vez que hacen eso. Las Shaya y el Rakan hacen una cosa que super molesta el ruidito. Y es traumático. ¿El baile? O el Rakan. No, no sé qué hacen. No, el recaleo no es eso. Ulti de la Shaya. No llegó a matar al Grace. No, no, no. No tuvo suficiente daño. El ingreso fue para atrás. No, no. Se sacó casi la mitad de la vida. Fue 5 atrás de la parejita. Flash de la Leona. Pero se pudo escapar. Ulti del Nasus. Flash del Rakan. Nasus se cae bajo torre. Los tunea. O se quedó ahí parado. No sé qué. Creo que fue el de Thun de la Shaya. Creo que el equipo rojo está jugando más en equipo que el equipo azul. Porque siguieron bulleando los del azul y dejaron a la pareja ahí a la suerte en top. La verdad. Estupe del Nasus para proteger la torre de bot. ¿Qué está diciendo nuestra gente por el chat? Que yo no lo veo porque no tengo seguridad. Están bastante tranquilos. Bastante tranquilos. No apuestan por ningún equipo. No dijeron que he isi. Sí, estaban apoyando acá al... Al team... La vieja de Diego. Sí, la vieja de Diego. Murió la Annie. Chao Annie. Me gusta. Creo que Annie debería irse a otra línea. Porque con el Victor no puede. Con el rango que tiene... No va. ¿Cómo se? Se logró escapar el pitch. Thun de la Leona. La agarra a la Leona. No puede contra el daño de la Shaya. Es demasiado... Es demasiado... ¿Qué tiene Leona que no aguanta el daño? No tiene armadura. Se hizo estas guapas. A la tarde jugué con un soporte que hacía lo mismo que haces vos, Sophie. Se ponía al frente mío para que la Q de Morgana no me pegaran. Y no es fácil encontrar gente así ahí en ti. El Grave tiene muy buenos reflejos para escapar de los stuns del Ratan, del AW. Consiguieron salvar la torre. Con suerte estaban todos ahí. La de Meath tiene menos de la mitad de la vida. Y la de Boat está casi intacta. Mientras tanto, el Nasus, corriendo, del Trumle y del Víctor. El Nasus, creo que no tiene resistencia mágica. No, no tiene resistencia, tiene salida de reñedad. Sí. Pero contra el Víctor no va a poder. Puede contra el Trumle, pero no contra el Víctor. A ver si Nasus se hace un poquito madura. Ahí está, gracias Nasus. No va a morir el Grave. No sé de eso, no se puede escapar. Pero la primera... Oh, pensé que iba a ser kill para la Dani, pero no. Se la llevó. ¡Duple! Mira, si no se la llevaba... No, ¿quién se llevó la otra team? Eh... Se la llevó... Ah, es cuando mataron al Nasus. Sí, el Víctor. Sí, se la llevó el Víctor. ¿Le mata ahora? ¿Le cuenta como penta? No creo. La verdad pega mucho más. No, parece que está... Lamentablemente, esto no va a ser la primera penta del torneo. Que todos pensamos que iba a ser para la Katarina de la primera partida. ¡Wow! Tiraron la primera torreta del equipo rojo. ¿O no? No. Séptima torreta. Del equipo rojo me equivocó. Tiraron dos torretas. Tiraron la del top. Y la del... Muere la... No, no muere Víctor. Ok. No, no, no. No, no murió ninguna vez. La Jaya va a 10-0. Sí, 200 de Farb ya le lleva la mitad y... Más de la mitad al Twitch. Y... Bueno, la mitad. Y no sé si se va a poder... Recuperar ya hasta altura el Twitch. Puede ser, pero... Bueno, ayer también... Parecía que estaba perdida y la dieron vuelta con dos varones. No, eh... Ah, que no salí de ahí, por favor. Hay mucha gente y está sola. ¡Oh! ¡Ay! ¡La primera muerte de la Jaya! Se la lleva a Ani. Eso pasa cuando... Se separan estos dos. El... El Rakan subió por el... El río. Y la Jaya fue por el... El camino de Voth. Y así no... No llegaba... No tenía... No sé... No sé si tenía ulti, pero... Sí, tenía ulti, pero... No sé si hubiera servido... Contra... Tres. Y el Stunt de la Año. Tienen que sacar una skin para ti. Ya sacaron el skin para ti. Una más de... Nena. La más linda. Más tierna. No. O sí. Pero... Es una abeja. ¿Qué más querés? Tienen una abeja, tiene un conejito, tiene un astronauta, tiene un demonio... No sé qué otro... Eh... Un panda. Tiene el panda. O sea, tenés a uno que es un... Ni que animal, porque para mí es un tejón. Disfrazado de... De esos animales incluyendo un insecto. Que me parece que son hembras las abejas, ¿no? ¿Es como las horminas? Que son todas hembras. Ni idea. Bueno, no sé por qué te he preguntado cómo se suspira... Se matan rando. No sé, todavía no tenés resistencia mágica. ¿Qué haces corriendo al Víctor? ¿Qué haces corriendo al Víctor? De esos... Ay, no, si yo te quedo. Eso, flash. Maestría y... Ah, mira que lo mató. Si no lo hubiera agarrado, vale. Otra kill para Víctor que va 6-0 Pero la Shia le sigue agando Creo que si la León no hubiera entrado a tiempo Hubiera sido distinto capaz Porque Twitch ahí perdió mucho farm Me gustaría saber por qué no pusieron pausa Una ulti de todo el mundo ¿Muere Rattal? Oh no, murió la Shia Veo muchas lunetas Con la vida que se quedó la Annie Bueno, ¿viste la vida de la Leona? Ah, la Leona, perdón La Annie tiene el rojo y el azul Y el guardia, pensé que iba a ir por la kill Pero está rodando comida No sé, nosotros cuando Antes de entrar a la sala y todo eso Bueno, cuando están en la sala, mejor dicho A ver si logran matar al Rattal No, se fue muy lejos No, se fue muy lejos Quieren matar a Antrugle Un guardia que se tiró mal Y no se va a salvar de eso Kill para Edu Twitch Con asistencia a todo el tiempo Pero tenemos a la Torre del Nexo Que está a menos de la mitad de la vida Aunque ya se regeneró el inhibidor que habían destruido El de Tor Pero el de Mil sigue roto Acá me están diciendo lo de las abejas Sólo hay aproximadamente De 4% abejas macho en una colmena Los cuales serían Todos los zánganos y algunos obreros Los racas se hizo el dragón El dragón, el varón Escucha que estoy mal hoy Bueno, acá Es que escuché que el presentador Viste que tiene Dijo Dragón Entonces yo dije Draujito Creo que estás encima No sé quién me haya dado Esa valiosa información Pero gracias Porque no sabía que había Obreros En las colonias de abejas Y dice que Timo está Tejón Panda Conejo Abejorro Demonio Super Timo Y astronauta También tenemos un Super Timo Fue mi primera skin de Timo Es que A mí creo que me tocó Una cajita Siempre O sea Que tratan de hacer De que Timo huele Con los de las abejitas Super Timo huele también No sabía que Super Timo volaba Hace tuturú Y huele Se llegan a la leona Se llevan a la leona Sí Kill para el Warwick Pero la Annie se lleva El Warwick No El Twitch se lleva El Warwick Bueno Está bien No sé Que sigue pegando El Trunle Tiene la Annie Para ayudar Pero la Jaya Trabajar en equipo Trabajar en equipo Trabajar en equipo Y tirar esas torres El Día Y la Última partida Del Día Así que bueno Si me quiere abrir Ahí da Salir Ahora sí Bueno Ahí está Así que bueno Nos vemos en un ratito Así que Chau Chau